Propiedades coligativas 2 con comentarios de François-Marie Raoult. Entonces, en esta lección, inicialmente vamos a analizar una de las situaciones que les quedé debiendo en la lección anterior. Y se las quedé debiendo por una razón importante. En todos los ejercicios IFES que he revisado de los últimos 6-7 años, sólo he encontrado un ejercicio numérico de Ley de Raoult. En cualquier caso, vamos a analizar este problema, ya que tiene algunas cuestiones que lo pueden a uno desviar de la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que va a contener un problema de tipo IFES? El único problema de tipo IFES que visualicé, que no es este, nos dan moles del soluto, moles del solvente, la presión del solvente, nos dan la ecuación y lo que significan las variables. Entonces, la P va a significar la presión de vapor de la solución, es decir, lo que nos están preguntando. Por lo tanto, esta ecuación aparenta estar en su forma de uso. El siguiente término es la presión de vapor del solvente puro, que se encuentra en el enunciado, 25,756 milímetros de mercurio. El problema es la fracción molar. No tenemos fracción molar en el enunciado, sino moles de una cosa y moles de la otra. Por lo tanto, este problema realmente es un problema memorístico, en el sentido de que el estudiante debe, por memoria, conocer la definición de la fracción molar. Y aquí es donde viene la tentación. Cuando vimos estas definiciones en el capítulo de disoluciones, en unidades de concentración, generalmente definíamos la fracción molar en términos del soluto, es decir, moles de soluto dividido moles totales. Sin embargo, esta es la fracción molar del soluto, y en realidad necesitamos la fracción molar, pero del solvente. Por lo tanto, los moles que debo colocar multiplicando, deben ser los moles del solvente, la segunda sustancia. Y los moles totales, como no nos los dan sumados, debemos expresarlos como moles de la primera sustancia, el soluto, más moles de la segunda sustancia, el solvente. Y esta es la fórmula que en realidad debemos usar para poder resolver este tipo de problemas. Una vez que ya la tenemos deducida, procedemos a reemplazar. Primero que todo, vamos a reemplazar la presión parcial, que va a ser 25,756 milímetros de mercurio. Los moles del solvente, la segunda sustancia, va a ser 90 mol. Anotamos, digo, reemplazamos sin unidades, porque al final van a quedar moles que multiplican y moles que dividen y se van a cancelar. Así que nos evitamos la fatiga. Los moles de la primera sustancia, el soluto, son 10, más los moles de la segunda sustancia, el solvente, 90. 10 más 90 es 100. Por lo que vamos a tener una fracción de 90 entre 100, lo que es igual a 0,9 o el 90%. Eso quiere decir que la respuesta correcta va a ser el 90% de 25,756 milímetros de mercurio. En otras palabras, la respuesta más probable va a estar entre la opción A y la opción B. Para estar más seguros, debemos resolver esta multiplicación, que es básicamente una multiplicación por 0,9. Ahora la pregunta es, ¿qué técnicas aritméticas podemos aplicar para resolver rápidamente este tipo de multiplicaciones? Ya que multiplicar por 9 a veces se hace un poco molesto. Resulta que 0,9 va a ser igual a 1 menos 0,1. Por lo tanto, solo tenemos que multiplicar por factor común. 25,756 milímetros de mercurio por 1 da el mismo valor, y por 0,1 simplemente tenemos que mover la coma una posición a la izquierda. Para hacer esto, vamos a redondear a solo un decimal de confianza. Entonces, este 7 lo redondeo a 8, porque el primer decimal en desaparecer es 5. Y este 5 lo redondeo a 6, porque el primer decimal en desaparecer 7 es mayor que 5. Ahora simplemente es completar la resta. Restamos decimales, me queda 0,2. Y restamos de 25, 2, me quedará 23 milímetros de mercurio. La respuesta más cercana a 23,2 milímetros de mercurio es 23,18 milímetros de mercurio. Y por lo tanto, esa es la respuesta correcta. El 90% de la presión original, 25,756 milímetros de mercurio. Ahora sigamos con las partes conceptuales. En los diagramas de cambio de fase que vimos en la lección anterior, solo teníamos en cuenta sustancias puras. Por ejemplo, el agua pura. Sin embargo, no analizamos lo que sucedía cuando ese solvente puro era mezclado con un soluto no volátil. Por ejemplo, sal simple. Al agregar un soluto, el solvente se estabiliza. Y por lo tanto, es más difícil separar sus moléculas independientes. En otras palabras, la temperatura de ebullición aumenta. Si estamos hablando de agua al nivel del mar, es decir, a una atmósfera de presión, entonces la temperatura de ebullición ya no serán 100 grados centígrados, sino un poco más de 100 grados centígrados. Eso, en la gráfica, se ve de la siguiente manera. Mira, las líneas negras representan las fronteras normales del solvente puro, mientras que las azules representan a la de la solución de agua con alguna sal. Como se pueden dar cuenta, la frontera entre el líquido y el gas, es decir, la ebullición, se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. Y básicamente, si el agua ebullía en un determinado punto, ya no lo va a hacer. Va a ebullir un poco más a la derecha a una misma presión. Por lo tanto, la temperatura de ebullición aumenta. Lo mismo va a suceder con la congelación. Es decir, el agua con sal es más difícil de congelar. Y lo opuesto también va a ser cierto. Es decir, si tengo un solvente puro congelado, éste se puede descongelar adicionando un solvente no volátil, es decir, sal. Esto provoca que el sólido se funda espontáneamente a una misma temperatura. Es decir, aunque estemos a una temperatura por debajo del punto de congelación del agua pura, si le agregamos sal, el bloque de hielo se descongelará, aunque la temperatura siga estando por debajo del punto de congelación del agua. Y esto es muy importante porque tiene aplicaciones tecnológicas. La depresión del punto de congelación causada por los solutos se emplea en la tecnología que llamamos anticongelantes. En las carreteras taponadas por el hielo, al agregar sal, la sal va a provocar la fundición del hielo sin que la temperatura aumente. Porque evidentemente no podemos alterar la temperatura de un ambiente atmosférico, pero sí podemos controlar la cantidad de sal que tiene el hielo en una carretera. En los diagramas de cambio de fase, las líneas negras representan los cambios de fase. En estos diagramas, como les mencioné en la lección anterior, estas fronteras parecen instantáneas, pero no son instantáneas realmente. Podemos tener un segundo diagrama de cambio de fase con respecto al tiempo. Por lo general, los diagramas con respecto a tiempo de cambio de fase se hacen a una presión constante que en la mayoría de las ocasiones es una atmósfera. Y allí podemos ver lo que se conoce como el equilibrio de fases. Durante el equilibrio de fases, la materia está alternativamente tanto en una fase como en otra, mientras que se transforma desde una fase a la otra. Ese equilibrio no es para nada estable, dado la adición o pérdida energética. Y por ende, tarde o temprano, una fase se impone sobre la otra. Por ejemplo, en el cambio de fase a 100 grados centígrados de agua y vapor. Hay cierto momento durante la ebullición, si tenemos un contenedor cerrado, en que vamos a tener conviviendo grandes cantidades de vapor por encima de su presión de vapor y agua líquida ebulliendo. Mientras que los dos estén conviviendo, la temperatura no cambia. Pero una vez que todo el líquido se ha convertido en vapor, sí se puede seguir aumentando la temperatura. Esto implica que durante los momentos de equilibrio, la temperatura no aumenta, aunque sí se esté agregando calor. Es porque el calor o energía está siendo consumido por las uniones moleculares para separarse unas de otras. Y por lo tanto, esa energía no está siendo empleada para aumentar las vibraciones moleculares. Lo mismo pasa con el cambio de fase del sólido al líquido. A 0 grados centígrados conviven hielo descongelándose en agua. Y en ese momento, la temperatura no cambia hasta que todo el hielo se haya transformado en agua. Una vez que hay solo agua, la temperatura sí comienza a ascender. Otro detalle importante conceptual es el detalle de que nuestra atmósfera funciona casi como una olla pitadora abierta. Aunque es evidente que la presión es inversamente proporcional a la altura, es decir, a menor altura sobre el nivel del mar, la presión aumenta, lo que no es bien sabido es que no es una función lineal. La atmósfera no es una mezcla homogénea, aunque lo aparente, ya que la gravedad afecta la concentración de los gases disueltos. La gravedad es más potente cerca del núcleo terrestre que en la parte lejana de la atmósfera, por lo que los gases a nivel del mar son jalados más poderosamente hacia el mar que las partículas que se encuentran en las montañas. Lo anterior implica que las capas cerca del nivel del mar son mucho más densas, además de estar compactadas por todas las capas que están sobre ellas, mientras que las capas de las montañas son menos densas y tienen menos capas sobre ellas. De lo anterior se desprende que la presión atmosférica es una función exponencial inversa a la altura. A nivel del mar tenemos más moléculas a nuestro alrededor y en las altas montañas tenemos muy pocas moléculas a nuestro alrededor. Y no sólo de oxígeno, sino de nitrógeno y otras sustancias disueltas. A diferencia de otros gases, el vapor de agua tiene límites de solubilidad crítica en el aire a una temperatura determinada. A mayor temperatura, una cantidad de aire puede contener más vapor de agua sin que ésta se condense y caiga como lluvia. Por ejemplo, una porción de aire cercana a la saturación puede contener 28 gramos de agua por metro cúbico de aire a 30 grados centígrados, pero sólo puede contener 8 gramos de agua por metro cúbico cuando la temperatura desciende a 8 grados centígrados. Esto significa que aunque el vapor de agua se genera en la parte inferior de la montaña, al ascender el aire se hace más frío y se genera lluvia. Por ende, el aire de las altas montañas va a ser menos húmedo porque ha llovido, mientras que el aire en la parte inferior de la montaña va a ser muy húmedo porque es muy caliente. Esto provoca ciertas consecuencias prácticas. Por ejemplo, secar la ropa en ambientes muy húmedos, es decir, cerca al nivel del mar o en regiones tropicales muy húmedas, como aquí en Colombia, Melgar, es complicado debido a que el equilibrio entre la presión de vapor de los líquidos y los gases, en este caso el vapor de agua, favorece el estado líquido. Aun cuando la temperatura sea cálida, el agua no se vaporiza porque el aire alrededor ya está saturado con agua. En las altas montañas, aun cuando hay más energía radiante, no hay calor manifestado debido a que la atmósfera tiene pocas moléculas que vibran al absorber la radiación y convertirla en calor, que son vibraciones moleculares atmosféricas. Sin embargo, en ambientes de alta presión atmosférica y por ende alta humedad, el agua es una de las moléculas que más fuertemente vibra, la atmósfera es capaz de absorber más energía radiante y convertirla en vibraciones moleculares, es decir, temperatura. La temperatura, por ende, no es una consecuencia directa del calor, sino la manifestación de las vibraciones moleculares de los gases chocando violentamente contra nuestra piel. Sin embargo, en las altas montañas, nuestra propia entidad molecular, es decir, nuestra piel, puede absorber directamente la radiación solar. Y, volviendo a las zonas húmedas, también sudar, al igual que secar la roca, es complicado. En las zonas húmedas, si ponen de cálidas, se tiene un doble efecto sobre nuestra capacidad para regular la temperatura corporal. Por un lado, al igual que la ropa, el sudor es principalmente agua, y para que éste nos refresque, debe poder cambiar a fase gaseosa, para que nuevas gotas de sudor puedan ser emitidas, y mucho calor pueda ser absorbido por el cambio de fase. Pero si no pasa a fase gaseosa, el sudor lo que hace es recolectar calor de la atmósfera circundante sobre nuestra piel, aumentando la sensación térmica. Esto, básicamente, es el principio de una olla pitadora. La alta humedad, a menudo, puede tener un efecto negativo en la capacidad de las plantas químicas y refinarías que utilizan los hornos como parte de ciertos procesos. Por ejemplo, el reformado con vapor, procesos con ácido sulfúrico húmedo, etc. Debido a que la humedad diluye las concentraciones de oxígeno en el ambiente, el aire seco suele contener 20,9% de oxígeno, mientras que un aire con 100% de humedad relativa va a contener 20,4% de oxígeno, los ventiladores de gas de combustión deben tomar aire a una velocidad más alta, que la que necesitarían para mantener el aire en una zona poco húmeda, lo que ahora le implica mayores gastos eléctricos. La alta humedad en el horno, especialmente en los hornos de panadería, provoca que su atmósfera tenga también el efecto de olla pitadora y, por ende, aumento de la conductividad térmica del aire alrededor del elemento horneado, lo que lleva a un proceso de horneado más rápido o incluso a que la masa se queme más fácilmente. Por el contrario, la baja humedad ralentiza la cocción, evitando que se nos queme el pan. Como se puede observar en la figura, al disminuir la presión, el punto de ebullición del agua disminuye rápidamente. No es mayor novedad. Sin embargo, el punto de congelación experimenta un leve aumento hasta llegar a una presión de 0,006 atmósferas, lo cual, básicamente, es poco relevante. En otras palabras, al disminuir la presión, el agua ebullirá a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados, pero también se congelará a temperaturas muy levemente superiores a 0 grados centígrados, con un límite de 0,01 grados centígrados. Debajo de la presión del punto triple, el punto de sublimación de hielo a vapor directamente también disminuye, aunque no hay montañas tan altas como para observar este fenómeno, pues aún las montañas más altas poseen una presión de 0,2 atmósferas. ¿Y eso por qué nos importa? Porque eso implica que el punto de ebullición del agua va a cambiar dependiendo de la ciudad o de la altura de la ciudad. De ese modo, ciudades más altas van a tener presiones más bajas y, por ende, puntos de ebullición de agua inferiores a 100 grados centígrados. Mientras que las ciudades que están a nivel del mar van a tener su punto de ebullición muy cercano a 100 grados centígrados. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.